bienvenidos amigos del canal bueno cancelación de pesadilla en el paraíso y os explico por qué de esta cancelación y cómo lo van a hacer cambian de mecánica y es que aceleran su cancelación cómo lo aceleran pues como ya sabéis en los reality normalmente cuando están deseando que acabe un reality pues doble expulsiones semanales primeramente cambio de día ahora veríamos pesadilla en el paraíso para quien lo vea los miércoles y segundo lo que os estoy diciendo como no les acompaña la audiencia la forma de cancelarlo lo antes posible es doble expulsión y encima encima ahora que es cuando más mal va bueno me ha ido mal siempre pero digamos que es cuando ya se están dando cuenta vuelven a los directos los miércoles y además que es la audiencia la que puede decidir quién sale es decir al final tienen que darnos la razón en que no tomaron bien las ideas es decir no se puede hacer un reality en el cual la audiencia la veis de lado cómo no pueden elegir si de toda la vida lo que más ilusión le ha hecho a la gente es poder decidir quién quién es el nombre o sea quién es el expulsado y quién no no siempre se ha dado voz digamos a la audiencia al menos telefónicamente que pudiéramos votar ya fuera gratis o cobrando pero normalmente cobrando no entonces al fin se han dado cuenta de esto porque es una cancelación evidentemente es una cancelación porque cuando en reality expulsan a una persona semanalmente y de repente lo cambian a dos por a dos por semana es porque están deseando cancelarlo y no saben cómo como entenderéis esto es una práctica habitual de los reality dicho esto las malas audicias mandan me gustaría que dejase vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo